Y estos chicos que ven en las imágenes están haciendo balconing, es un terrible fenómeno que cada año mata a más y más jóvenes y que Nathie parece saber cómo controlar, pero ¿quiénes son sus protagonistas y por qué lo hacen? ¿Qué es más importante? La mayoría extranjeros, dispuestos a todos por pasar un rato de juerga. Hoy vamos a radiografiar el balconing y les vamos a enseñar lo que nunca antes habían visto. Magaluf, Calviá, Mallorca. Nos encontramos en una de las zonas donde más jóvenes practican balconing. Un macabro juego que ha acabado con la vida de siete personas en los últimos doce meses. Pasamos 24 horas con ellos. Anochece Magaluf y antes de que comience la fiesta, los jóvenes comienzan a beber en los balcones. Son jóvenes que vienen a disfrutar, que vienen a no estar de dinero aquí, que dan mucha vida. Son los perones, porque la gente se llama la fiesta, no te encaramas. Un minuto con los cristales. La Magaluf es full de sins. Es como que te haya un poco de bebidas, a beber, un poco de partying y un poco de fiesta. Te están en la fiesta. No. ¿Te he debole con el balconing? Te he debole con el balconies. ¿Crees que no se encuentren ? Yo, yo, un poco de fiesta. Deón, el día, todos los días. No, 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 no. Porque ya van a pasar de todo y no son ellos, no, la bonita. Es una mierda para el pueblo. Una mierda. Nadie vive de ellos. Los únicos no son de leerlos. Que son problemas con los que tú quieras. No saben aguantar la cerveza, bueno, no la cerveza, las bebidas fuertes. Y esto ya está ahí desde las 10, cuando yo volví de trabajo. Y ahora somos ya las 12 y media. Es una vergüenza. No había nada hace cinco años. Me permita porque usted tiene miedo ya. Dijeron. Digamos que no hay ley ninguna. Yo vivo aquí. You have to be severe. Ahora tengo que cambiar la cuenta. ¿Vale? Una y media de la madrugada y la gente sigue bebiendo. Dos y media de la madrugada y la policía local vigila muy de cerca a los ingleses. Son las tres y cuarto de la mañana y acabamos de ser testigos de una monumental pelea a la cámara. La hemos tenido que esconder para que los de seguridad no nos vean. La policía acaba de llegar en estos momentos a atender al herido y una ambulancia llega para socorrerlos. Dos y media de la madrugada y llegamos a uno de los hoteles. Por favor, no quiero que estéis aquí. Quisemos hablando con los cuantos. Vais tirando agua nosotros con agua. Si quiero que lo hice otra vez a otra vez a otras chicas. ¡Venga más agua! 7, 16, 7, 17, 8, 18. Le estoy picando, pero no. No aguantar aquí trabajando para dar de baja tolerancia. ¿Valeis? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Son imbéciles de la mente. Mira, mira. ¿No hemos dicho que el Samuel se ha matado? Imbéciles que son. Vacaciones inglesas. Han pasado dos horas, son las cinco en punto de la madrugada y así se encuentra la calle. Están colando, se están colando. Se están colando, ¿no? Jaime, Jaime, a la 4, 15, a la 4, 16. Se acaba de colar al otro balcón, ¿no? 7 menos 20 de la mañana. La policía está hablando de detener a una persona. A sharpenedad a una empresa y una persona intentó que acá y te lire la arma y me parla de mi alma. No era una gran conclusión de mi casa. Pero aquí lo scripts son. ¿Qué ho falta de eres? ¿De acuerdas? ¿ god wärme? ¿ layer, ¿verdad? Soy muy mal. Estoy tan... ¿Comes. Entonces... ¿o widow? No. uma vez . Gracias por ver el video.